Candy Candy de Final Story, primera parte, capítulo 1 Siempre estarás en nuestros corazones, Annie, añadió la señorita Pony detrás de ella, asistiendo con la cabeza y tratando de sonreír. Annie que no podía contenerse por más tiempo se echó a llorar. Señorita Pony, hermana Lane, Candy, niños. Luego se quedó sin palabras mientras que el señor y la señora Brinton le acariciaron suavemente los hombros. El carruaje ruidosamente comenzó a ganar velocidad. Adiós, Annie. Buena suerte. Con las voces de los niños que se reunieron alrededor del carruaje despidiéndose de ella, Annie se volvió con la cara llena de lágrimas. Candy. ¿Había esa pequeña boca quizás pronunciado su nombre? Incapaz de hablar vio el carruaje hacerse cada vez más pequeño, a diferencia de sus amigos. Ella ni siquiera tenía fuerzas para perseguirlo. Cuando el carruaje desapareció en el horizonte, de repente comenzó a correr hacia el roble más alto que crecía alrededor del hogar de Pony. Trepó por entre las ramas cubiertas de nuevos brotes. Candy, es peligroso. Baja de ahí. Le gritó la hermana Lane, secándose los ojos. Hermana Lane, todavía puedo ver el coche de Annie, contestó la niña desde la parte más alta del majestuoso árbol. Annie, sé feliz. Estaré esperando tu invitación. Candy, agárrate fuerte. A esas, la señorita Pony tocó suavemente el hombro de la hermana Lane, interrumpiéndola. Vamos a dejarla tranquila por hoy, hermana Lane. La persona que ahora más está sufriendo es seguramente esa niña. Sí, señorita. Pony aceptó la hermana Lane, secándose las lágrimas de nuevo y mirando hacia arriba para observarla. Candy, sentada en una fuerte rama, contemplaba el punto distante. Deberíamos elogiarla, hermana Lane. Desde que se había ido Annie, iba a ser adoptada. Candy ni una sola vez ha dicho que está triste o disgustada, susurró la señorita Pony, mirando hacia arriba también. Tienes razón, señorita Pony. Ellas fueron abandonadas el mismo día. ¿Cómo me gustaría que Candy pueda encontrar la felicidad tan bien? La mente de la hermana Lane volvió a ese hermoso y seis años antes. El viento soplaba suavemente, llevando consigo pétalos blancos como la nieve del espino que crecía a lo largo de la carretera, como casi mostrar una dirección precisa delante del hogar de Pony. Había una niña que estaba pataleando dentro de una cesta, una canasta degastada llorando en pleno pulmón. Era un grito tan vigoroso que hacía que los pétalos blancos caían sobre la niña y cambiaran de dirección. Y el hogar de Pony era un orfanato dirigido a una dificultad por dos mujeres religiosas. En la puerta de ese edificio anexo a una pequeña y humilde iglesia de madera, los recién nacidos a menudo eran abandonados. Mira, hoy realmente parece ser el día de los bebés niñas, dijo la señorita Pony mirando a la hermana Lane. Amorosamente levantó al bebé, que envuelta en una toalla desgastada, estaba llorando a puños apretados. La he notado, hermana Lane. Ya he dejado de llorar. Ahora mira, está sonriendo. Entrando a la casa con el bebé en brazos, la señorita Pony se agachó para observar a otra pequeña que dormía tranquilamente en esta cesta raida. Habéis sido abandonados el mismo día. En cierto modo, podríamos considerar las hermanas. Déjame ver cómo podríamos llamarte. En realidad, solo dos horas antes, otra recién nacida había sido dejada enfrente del hogar de Pony. Era Annie. Una es muy tranquila, mientras que la otra es muy vivaz, hermana. Tendremos mucho que hacer a partir de ahora, dijo la señorita Pony con una sonrisa que pintaba sobre sus mejillas regordetas, mientras observaba la cara feliz de los bebés. Hoy ambas tenés seis años de edad. ¿Cuánto han crecido desde entonces? Eso es verdad. A pesar que Candy parece tener demasiada energía para una niña de su edad, las dos mujeres estaban aún observando mientras ella estaba sentada en el árbol. Tiene mucha razón, señorita Pony. Cuando lo encontramos, su piel era blanca como la nieve y por eso la llamamos Candy White. Mira ahora qué bronceada está. Después de asegurarse que hubiese dejado la sábana y salva del árbol, las dos decidieron, estaban a punto de volver al hogar de Pony. Cuando de repente se oyó una voz. Señorita Pony, hermana Lane. Mike el soplón. Corría gritando hacia ellas. ¿Qué sucede, Mike? Hermana Lane. Hoy era el último turno de Candy y limpiar el gallinero, pero en vez de hacer sus deberes, se dirige hacia la colina. Miren allí, siguiendo la dirección que le apuntaba el niño. Vieron la figura de una pequeña corriendo por cuesta a toda velocidad. La señorita Pony y la hermana Lane se miraron y comprendieron que compartían el mismo pensamiento. Hermana Lane, ¿no estás enojada con ella? Me preguntó Mike, molesto por su silencio. Candy acaba de tener que separarse de Annie. Para el hogar de Pony esa despedida había sido un gran acontecimiento. Los niños se olvidan rápidamente, pero Candy, ¿cómo podría siquiera regañarla? No había llorado, ni siquiera una vez, cuando tuvo que sufrir para encerrar todo ese dolor dentro de su pequeño cuerpo y sin embargo, incluso en ese momento, casi parecía que Candy iba saltando colina arriba. En el link que he dejado en la descripción dejo una animación que hice sobre Candy Candy con otro final alternativo y también la cuenta de Desviakey, donde está The Final Story y Candy Candy Rep. Adiós.